Para participar por el carro envía, sábelo todo, al 787-235-6749. Ayer nuestra amiga Nidia falló una pregunta y obviamente se quedó Kenneth en el carro porque Kenneth lleva 67 preguntas contestadas. Y en este momento viene otra chica a retar a Kenneth. Vamos a darle un fuerte aplauso a Carmen. Carmen, bienvenida. Gracias. Mira, Carmen. Carmen, le voy a dar una explicadita para nuestros amigos. Kenneth, el carro y los 10 mil dólares se tiene que ir en el final del season, lo que hemos estado diciendo. Y es el último season, el último día del season es agosto 16. En agosto 16, antes de agosto 16, agosto 16 es el último día, se tiene que ir el carro y los 10 mil dólares obligatoriamente. No es que se van para el otro season, no. El carro se va. En agosto 16 vamos a saber quién se va. Pero vamos a seguir haciendo preguntas y el chico o la chica que más conteste correctamente se va a llevar el carro y los 10 mil dólares. Hasta ahora está Kenneth, pero tú vas a tener la oportunidad hoy de comenzar a contestar preguntas. Ok. Tienes que contestar más preguntas correctas que Kenneth. Si no contestas más preguntas que Kenneth, viene otra persona a participar. Y en agosto 16, uno, el que sea, se va a llevar el carro y los 10 mil dólares. ¿Ya tú estás lista? ¿Estás clara? Sí. Ok. Carmen, ¿tú vienes de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Y me dijiste que ya sabes que el carro es para ti. Los 10 mil dólares. ¿Sabes que se los tienes que dar a alguien o se los tienes que auspiciar a alguien? Puede ser a tu familia, a tu mamá, puede ser a alguien que tú entiendas. ¿A quién tú le vas a regalar esos 10 mil dólares? A mi amiga Magali Carrasquillo, que está ahí en el pueblo. Magali Carrasquillo. Levanta la mano Magali para conocerte. Mi coach. Ese es tu coach. ¿Por qué se le vas a regalar los 10 mil dólares a ella? Porque Magali ha sido mi amiga en las buenas y en las malas. Y a mí me nace. Y yo sé que ella nos necesita. Así que yo estoy aquí por ella. Muy bien, muy bien. Así que, Carmen, vamos a comenzar. Déjame saludar a Kenneth primero. Kenneth, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Déjame saludar a Kenneth. Kenneth. Kenneth, qué bueno que estés con nosotros. ¿Estás listo? Todo bien. Sí, listo y mucho éxito. Ok, muy bien. Vamos allá. Primera pregunta para nuestra amiga Carmen. Carmen, ¿está un poquito nerviosa? Un poquito. Un poquito. Primera pregunta, Carmen. El público en silencio. Si yo escucho la contestación acá, invalidamos la pregunta y seguimos con la próxima. Ok, para que sea justo para todo el mundo. Primera pregunta, Carmen. Carmen, ¿en los deportes de qué municipio se conoce como Los Vaqueros, A Caguas, B Bayamón? Bayamón. Y eso es correcto. Primera contestación. Muy bien. Carmen, segunda pregunta. Según la Biblia, ¿en qué día después de su muerte resucitó Jesús? A, al tercer día, B, al segundo día. Tercer día. ¡Correcto! Carmen, puedes tomar tu tiempo antes de contestar. ¿Sí? Con una que cuente incorrecta, se acabó esto, ¿está bien? Puedes pensarlo. Próxima pregunta. ¿En qué famosa película animada se popularizó la frase? Acuna Matata. ¿Cómo? Acuna Matata. ¿En qué famosa película animada se popularizó la frase? Acuna Matata. A, Lion King. B, Avatar. Lion King. ¡Correcto! Muy bien. Carmen, vamos bien. ¿En qué fecha se celebra Halloween? A, viernes 13, B, 31 de octubre. ¿En qué fecha se celebra Halloween? A, viernes 13, B, 31 de octubre. 31 de octubre. ¡Correcto! Juega en su casa con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Próxima pregunta para Carmen. ¿De qué país es patrona la Virgen de Guadalupe? A, México, B, Colombia. A, México, B, Colombia. ¡Vamos, vamos! ¡Una pausa! Puerto Rico gana. Sigue votando por tu favorito en telemundopr.com, que ya mismito anunciamos quién ganó en Como Canto. ¡Cara, taca! 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 ¡SUScríbete! ¡Gracias!